A ver, a ver, espérense, va, todos calladitos, calladitos, nada más. Es, es, esto es, primero, obviamente necesito que les agradezcan a sus compañeros. Súmenlo, vencido. Te queremos, Gustavo, te queremos, Gustavo. Y yo. Te queremos, te queremos, Gustavo, te queremos, te queremos, te queremos. Ok, ahora sí quiere, ahora sí quieres. Ahora, aparte de que quiere, porque va a ir y por ustedes ya en una edad de merecer, sí les vamos a dar la suite matrimonial a ustedes. Porque creo que se lo merecen. Dios. Yo no sé, pero espérate, espérate, mami, que me presten las esposas. Y la berenjera también. No, sí, para eso, para eso tengo un panano ahí. A ver. Yo las guardo, tranquila. A ver. Yo las guardo, voy a salir a comer. Están amigliosas. Amigas, me prestan todos los outfits sexys. A ver, ok. Pero es en serio, me van a dar un matrimonial. Tú no te preocupes, nos vamos a encargar de que ese arroz ya se coció. Hace años que no es. Sí, tú no te preocupes, vamos a hacer hasta lo imposible por la situación. Nada más, primero quiero saber, Carolina, ¿tú sí quieres ir con Gustavo? La verdad, la verdad, la verdad, por favor. Tranquila, la verdad, la verdad. No te estoy obligando. Sí, sí. Gustavo. Gustavo, ¿tú quieres ir con Carolina? Sí, sí, sí. Pero primero, es que no me voy ahí con alguien que no me tomaba ni una cervecita ni me daba un besito. Allá vas a tener la oportunidad. Mira, son varias horas. Son varias horas las que pasen. Son varias horas las que van a pasar juntos y van a tener el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Yo no soy fácil. Gustavo, lleva repelente de murciélagos. Que juegue en la chesica. Ya tendrán, no se preocupen, tendrán tiempo para jugar, para conocerte, para divertirse, para todo. Que juegue en galletín. Todo lo que quieran. Ahora, ocho horas cumplidas. Les recuerdo a la gente en su casa, www.elpoderdelamor.tv a votar por el chico y la chica que más le gusta. Y ustedes, no se hagan locas. Y ustedes dos, no se hagan locas. ¿Qué es eso de ustedes? La voy a ir a buscar. La voy a ir a buscar. Voy a buscar la llave. Voy a buscar la llave. Bueno, conexión con Ale, creo que yo todos en la casa no se vio, no se sintió. Por ahí de parte él sí. Pero Carolina es lo máximo. Gracias por existir, le digo. Porque ella de verdad, donde pone el ojo, mete la bala y se fue directo. Y ella no se va a ir de acá a este programa sin Gustavo. El beso tiene que ser romántico. Gustavo, 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 ¿cuál es el segundo nombre de Gustavo? Gustavo, Gustavo, Gustavo. ¡Gracias! ¡Es el de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Pero es mentira! ¡Que le diga el gato a la cansa! ¡Es la cansa! ¿Es la que le diga el gato a la cansa? Es la que va y viene, te dije. Venga, yo le digo una cosita. En esos paseos, le hemos dicho, pasa de todo. ¡Gracias!